qué es un lote de inversión aquí en internet vamos ver que un terreno de inversión es un bien inmueble utilizado como vehículo de inversión que se adquiere con el fin de generar un rendimiento sobre la venta del mismo por medio de la plusvalía producido por éste con esto en mente no es sorpresa que sea uno de los favoritos en el portafolio de los inversionistas pues es una opción más segura de mayor rendimiento con muy bajo mantenimiento y casi no la participación activa esto es lo que sale en internet del terreno de inversión pero deberíamos de invertir en un terreno de inversión es buena es buena inversión y aquí en yucatán les voy a poner los ejemplos muy buenos aquí les voy a enseñar una que se llama aldea esmeralda está ubicado a siete minutos del mar en bueno muy cerca de la de santa clara yucatán es una de la una playa muy buena son 378 lotes de 450 metros cuadrados tiene áreas verdes parques jardines etcétera como pueden ver las fotos usos múltiples entrenamientos terrazas accesos a la verdad es muy es un buen muy buen proyecto no este otro que tenemos aquí se llama sendera es un desarrollo residencial con una extensión de 11.3 hectáreas con 224 lotes que van desde los 250 hasta los 600 metros cuadrados como pueden ver aquí la imagen está dividido en diferentes clústeres pueden ver aquí todos los todos los lotes que van a contener este este desarrollo y obviamente incluye también todo lo demás no seguridad urbanización parques áreas verdes etcétera es un buen desarrollo la verdad ahora tengo este desarrollo que se llama la calma está ubicado en la costa esmeralda que es una de las la costa yucateca de las más bonitas que existe actualmente y se cree más o menos que va a ser como una especie de el próximo tulum entonces la verdad es una playa bastante bastante bonita y 100% recomendada no aquí les voy a dejar ahora unas fotos de el desarrollo lo que va a incluir lo que va a tener cómo va a estar dividido etcétera ahora les voy a dejar aquí unos los precios de los lotes dependiendo la fecha que lo estés viendo pues va a cambiar el precio porque como es terreno de inversión ahorita están muy baratos pero conforme vaya pasando el tiempo pues va a ir subiendo el valor obviamente del terreno entonces ahorita en este momento así son los precios de este desarrollo pero para que sea una idea de lo accesibles que son comparado con otros con otros lugares de inversión como pueden ver aquí son unos de los desarrollos en los que la gente puede invertir que son bastante accesibles como pueden ver en los precios de hecho aquí abajo les voy a poner unas redes y números telefónicos de personas por si quieren invertir con estas personas les pueden ayudar aquí abajo les voy a dejar los números los contactos de las personas con las que pueden invertir por si quieren y ahora porque porque invertir en yucatán y no en otros lados no como bueno mucha gente sabe yucatán está creciendo muchísimo lo que tiene mucha plusvalía ahorita en yucatán y de hecho aquí les voy a presentar unas unas obras como grandes futuristas que vienen aquí en yucatán nuevos aeropuertos bien el astillero más grande de toda latinoamérica entonces siento que hay muchas obras aquí en yucatán de las cuales ahorita siento que es el de los mejores momentos para invertir aquí por todo lo que se viene no aeropuertos astilleros el tren maya 20 mil cosas no entonces siento que es una buena oportunidad para invertir aquí en yucatán y aquí les voy a enseñar todo lo que se viene para que lo pueden ver y bueno son algunas de las obras que se vienen a continuación entonces por eso igual siento que es un buen momento para poder invertir aquí en yucatán entonces hay muchas cosas muy buenas que se vienen estos grandes proyectos que les acabo de mostrar y obviamente muchos más no pero no vamos a poner todo entonces siento que es un buen momento para para poder invertir aquí en yucatán si tiene chance la posibilidad la ventaja de los terrenos de inversión es sano que no necesitas tener mucho dinero para para poder invertir no entonces desde 300 mil pesos 400 mil pesos o menos puedes invertir un terreno de inversión claro si tienes dinero pues puedes comprar casas terrenos más grandes etc no pero aquí es una buena forma y de hecho aquí les voy a aquí les tengo una tabla que se las quiero mostrar para donde van a ver ahí toda la comparativa de si tú inviertes en un terreno de inversión y si inviertes en el banco no o sea cuál la diferencia si tú inviertes digamos 5 mil pesos en el terreno de inversión y si tú inviertes los mismos 5 mil en el banco en 3 años cuánto que te genera más no entonces aquí en la tabla chequenla para que ustedes se den cuenta más o menos y bueno pónganle pausa al vídeo también le tomenle foto etc para que ustedes puedan ver las comparativas de tanto del terreno de inversión como la del banco para el cual le conviene entonces siento que es una buena inversión entonces si les siento que es una buena inversión y si tienen las posibilidades y todo se los recomiendo tranquilamente poder invertir aquí en yucatán o como les comenté ahorita en el vídeo aquí abajo les voy a dejar las redes de las personas donde pueden ustedes contactarlas para por si están interesados en invertir y listo la verdad es un buen momento para invertir ahorita y espero que les haya gustado esta información y todo no entonces no no se olviden de compartir este vídeo si les gustó y denle like y bueno nos vemos en otro vídeo chao no 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 no